un saludo a todos buenas noches cómo están cuando se encuentran un vídeo más para el canal en esta ocasión team de fi ok una primera red social descentralizada en unificar el mundo cripto como ellos mismos ponen en la página web donde vamos a tener todo generalizado donde las personas que estamos metidos en este mundo vamos a tener un contacto más directo y mejor todo lo que son nft cripto monedas plataforma de inversión de negocios todo allí ok para estas personas que nos gusta estar invirtiendo y buscando proyectos nuevos bien lo voy a decir tiende fit nft perdón tiende fit red social tienen un glen activo actualmente donde están sorteando 1500 dólares en premio 20 ganadores o sea 75 dólares a cada ganador totalmente gratis cada destacar que yo no me están pagando absolutamente nada por esto les escribí sí pero no llegamos a ningún acuerdo de igual manera se las traigo porque me parece que tiene un gran potencial una red social hecha para las personas que estamos en el mundo escrito de cripto monedas entonces me parece bastante interesante y un sorteo totalmente gratis también tengo otro sorteo para si eres nuevo está viendo este canal no te olvides suscribirte en un buen like que es con la gente restaurant en ft puede entrar free to play a este proyecto simplemente yendo al tele grande ello y poniendo allá hasta esperando la preventa vean el vídeo anterior si no saben de ello vale bien y dice por acá vamos a ponerte un vídeo corto un vídeo rápido de ello que generaliza un poco lo que es y lo que son descubre proyectos en segundos seleccionables ok vamos a darle play para verlo team de fi ok red social dice por acá la primera red social descentralizada de unificar el mundo cripto también por acá no dice team descubre proyectos nuevos en segundo y especialmente para ti que tu moneda tocan en ft y lo que esté por venir toda la información estadística que necesites también por acá nos dice que datos relevantes baby mantén de forma todas las novedades cercanas a ti contenido comunicados de los proyectos y noticias de la actualidad live ok podemos realizar unos live como instagram pero donde vamos a estar simplemente todas las personas unificadas es el mundo cripto los chat ok conéctate con otros inversores también vamos a tener como nuestra prueba que guález y vamos a poder enviar dinero a nuestro contacto de manera muy rápida y sencilla profile inspira creando contenido de tu perfil también mira tenemos nuestro perfil bitcoin los precios de toda la gestión moneda lo vamos a poder estar viendo por ahí todo por ahí todo en un solo lugar vale dice la misión vital de team déficit es informar conectar y todas las partes de la crítica sobre la abundancia vamos a tenerla en el play store y en google play podemos descargarla y ir viendo todo por allí vale él dice una nota aquí en el momento en el que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que al comienzo por acá también dice efectividad y eficiencia logra inmediatez desde el contenido del momento en todo momento compra análisis e investiga en tener salir de la pp que compra toquen del scan swat y nft de forma segura y rápida en la pp participa en las preventas únicas entonces va a estar bastante bueno porque vamos a tener todo allí todo unificado para participar suscríbes a todas sus redes sociales para estar participando por esto este dinero que totalmente gratis ok totalmente gratis simplemente por lo seguir a sus redes sociales evita que de esta fe no hay tiempo que perder hazme un cripto tune sin pesados envía dinero entre tu contacto sin pedir billeteras ni redes o sea enviamos papá un p2p súper rápido ok nueva experiencia interfase de la generación diseñamos se más visible comparte tu mejor mensaje por aquí bien como se ve o sea me encanta realmente como se ve me encanta la idea de tener una red social dedicada para esto para ir creciendo que hay una red social que puede cumplir a largo plazo porque a largo plazo de este mundo está destinado a crecer únete crece ya esta comunidad ahora ahora si todo en uno participa en preventas únicas también por aquí te realizan en vivo tomar beneficios está bastante esto bueno de realizar en vivo porque tenemos muchos proyectos y muchos proyectos que nos dan la cara pero con esta aplicación van a poder dar la cara así que esperemos verla esperemos tener las soluciones que aporta team de fit respalda por scan de fit ok entonces yo me voy a suscribir aquí tenemos los desarrolladores lo se tiene un equipo bastante grande por acá también tienen algunos de nuestros asesores por acá dice nuestro colaborador scan de fit capital torres y escuela escrito punto perdón es ok entonces bueno vamos suscribirnos todas sus redes sociales para estar muy pendiente del lanzamiento de esta red social que se está en el mundo cripto como yo y quiere enterarte de todo va a estar bastante buena esperemos que el proyecto dure que el proyecto despegue que no salga scan y que primero que todo que dure que funcione vale bueno team de fin en fte voy a estar muy pendiente de ellos de lejito seguirlos a ver cómo se desarrolla y listo vale sin más que decir me despido cuídense un vídeo corto rápido e informativo de esta nueva red social